Estamos en Cebar, en la noche de los museos, con el Rodolfo Rivarol abierto, con muchísima gente dando vuelta, con tres momentos destacados que pasaron el día a partir de las 19 horas. Hoy entregamos los premios de la Galería Primavera, con más de 40 artistas plásticos que vinieron aquí al Cebar a llevarse su premio y su distinción. Acabamos de firmar los contratos para la 55 edición del Festival Nacional de Fondola del Agua y en estos momentos estamos con Art Fluo, una intervención artística colaborativa con la familia pintando y con música en vivo, con una luz ultravioleta que alumbra un cubo negro en el medio del patio como una intervención contemporánea y que los niños seguramente van a disfrutar. Noche de los museos Villa del Rosario, el Rodolfo Rivarola a pleno, con muchísima gente, viendo Mampa, Unistoria Junto al Río y muy contentos que nuestros vecinos sigan disfrutando. ¡Gracias!